Tú dime qué hago, para que tengas cositas contigo, para que tengas sexo contigo, para que tengas sexo contigo. Y yo quiero que todas esas mujeres me digan ya. Yo quiero que todos esos hombres me digan oh, oh, oh. Say oh, 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 oh. Say yeah, yeah, yeah. ¿Cuántos quieren seguir la historia?